Esta otra canción es una canción muy interesante también, una canción italiana que se llama Amore Scusami, una canción muy popular que en voz de la cantante Dalida cruzó todas las fronteras y llegó también a Japón. Hay una versión en japonés de Amore Scusami, entonces es la que voy a cantar ahora. Una versión dedicada también al público japonés. Amore Scusami, en su momento interpretada por Dalida, ahora por este servidor, a ver qué les parece en idiomas japonés y en estribillo en italiano, es una original versión de Amore Scusami. ¿Vamos? Amore Scusami, en su momento interpretada por Dalida, ahora por este servidor, Amore Scusami, en su momento interpretada por Dalida, ahora por este servidor, Amore Scusami, en su momento antes guessed Amore Scusami, en su momento interpretada por Dalida, ahora por este servidor, Curai yoru no unibeno, a la iso no kao ni yo, amores kusami, anata ni sumuita watashi o, yurusuto kito koto. Ite hoshi kuchisuke shite, ikino tomaru kodo watashi o, wasure naide shure yure shite, watashi o, watashi o, watashi o, watashi o. Ite hoshi o, wasure naide shite, watashi o, wasure naide shite.